El próximo mes de enero se van a cumplir cuatro años de aquella trágica noche en donde Salvador Cabañas recibió un balazo en el Barbar, en Ciudad de México, que le cambió radicalmente la vida. Está sano, está salvo, está lúcido, está con la familia, está con sus seres queridos. Por eso, titulares Telemundo en el 2013 lo visitó en Itaguá, en el pequeño poblado, a unos 45 minutos al sur de Asunción, donde vive. Y esta es la primera parte de una historia realmente de vida con el goleador Salvador Cabañas. Cuéntanos dónde estamos en este momento comenzando la entrevista. En este momento estamos en la canchita que yo mandé a hacer para los muchachos y donde aprendí a jugar fútbol. Ahora, no comenzaste precisamente como delantero o goleador como todos te conocemos, ¿no? Incluso de chico, de más chico, habías comenzado en el arco. En el arco. ¿Y cómo así? Me gustaba el arco. Y después nomás fui saliendo al campo. O sea que perdimos, digamos, un arquero, pero encontramos un gran goleador. Un gran goleador, eso sí. Y el primer técnico, el que te observó, dijo, bueno, este muchacho tiene condiciones. No, no, mirá, escucha, lo que pasó ahí fue que dijo, no, no, yo necesito niños, no necesito mi equipo. Así es que debe trabajar mucho para que esté acá en este equipo. Me dijo, ando en tu casa otra vez y cuando sea más grande vuelve a probar si te gusta y te vamos a dar la oportunidad. ¿Y te mandó a la casa? Sí. ¿Y después de pasar el tiempo regresaste? Regresé, no, o sea, al día siguiente yo me iba otra vez. Y me dice, ¿qué te dije ayer? No, yo quiero jugar al fútbol, yo te quiero demostrar lo que valgo. Y me dice, sí, te vamos a probar entonces. Y una vez en un amistoso estaban perdiendo y me tocó la oportunidad de entrar y entré, hice dos goles y de ahí nunca más salí. Ahora, ¿cómo es el cambio de un muchacho que creció en estas canchas a llegar a una Copa del Mundo que es el escenario principal de un jugador profesional, no el sueño hecho realidad? Y eso sí, aparte de la canchita te da muchas cosas, te hace aprender muchas cosas. Y yo aprendí muchas cosas acá en esta canchita y gracias a eso fui a mover a la selección, gracias a esta canchita. Y este es un negocio más que nada familiar, ¿no? Está tu papá, tu mamá, tu hermana e incluso tú repartiendo el pan también. Aparte me dicen, es verdad, había sido que te dejaron pobre, es por eso estar repartiendo pan. Yo le digo, no, no es por eso, yo vengo a pasar un rato con mi cuñado y a repartir, para pasar el rato le digo. Hablemos, Salvador, de lo ocurrido el 25 de enero del 2010 en el Barbar. ¿Qué pasó exactamente aquella noche? No, lo que pasó es que después de un partido yo salí, salí con mi pareja a una discoteca y estaba ahí con ella disfrutando de la noche. Y cuando llegó el momento donde le dije, yo voy a ir al baño un rato, estaba ahí haciendo mis necesidades. Y de repente un tipo entra, atrás mío había entrado y otra, su seguridad, estaba ahí afuera esperando para que nadie entre. Y se puso ahí al costado mío y me empezó a insultar. Me dice, ¿tú eres Salvador Caño? Sí, yo soy Salvador Caño. ¿En qué le puedo servirle? Me dije, no, no me vas a servir para nada. Aparte nos está robando nosotros los mexicanos. Yo le digo, yo no estoy robando, yo vengo a trabajar porque necesito dinero, por eso vengo a trabajar lejos. Y me dice, no, 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 se terminó ya eso. Se terminó porque no vas a robar más. Ahora lo que vas a hacer es ir a hablar con Dios. Y hablar con Dios. Porque ahí te vas a ir. Y fue que sacó su arma y me empezó a apuntar en la frente. A casi cuatro años de lo sucedido aquella noche, ¿cómo ves Salvador lo que te pasó? Un aprendizaje bárbaro, grande, muy grande para mí. Aparte, ¿qué estaba haciendo a esas horas yo en una discoteca y todo eso? ¿Y qué hacías esa noche? Uno se sigue estremeciendo, Jesse, recordando esta entrevista y recordando el momento. Ya van a ser cuatro años el próximo 20 de enero en donde sucedió este hecho que le cambió radicalmente la vida a un jugador como Cabañas. Perdimos un gran goleador, pero pudo salvar la vida. Es una cosa realmente increíble, un tiro en la cabeza. Es más, tiene todavía la marca. Una cosa increíble que pudo recuperarse a tal grado de que puede desenvolverse un poco en la vida. Una de las historias de vida con un hombre que sigue luchando día a día por ella, Salvador Cabañas.